¡Suscríbete al canal! Y además de haber conocido a Elisha Guren, a él no lo conocí, no llegué a conocerlo, pero a Elisha Guren, su mujer, sí, en la CGT de los argentinos durante muchos años, hasta que después fue desaparecida, ¿no? Claro, recordábamos recién antes, en una editorial desaparecida en el año 1977, creo que la desaparecen en Uruguay. Sí, creo que sí, era una intelectual brillante, que puso, es más, dicen que era una escritora fabulosa que nunca publicó nada, porque dedicaba toda su vida a fortalecer pensadores y a Cook, por supuesto, al gordo querido, y la verdad que ella dedicó toda su vida, ella corregía libros, editaba los libros de los compañeros, era una máquina de trabajar, pero dicen que era una, bueno, yo la conocí, yo era muy chico, la CGT de los argentinos, ella ya era una mujer, una mujer ya de los cuarenta y pico, treinta y pico, cuarenta, era mucho más joven que el gordo, pero la verdad es que era una, dicen los que transitaban en esa época, los caminos de la literatura, que era brillante, ¿no? Sí, muy bueno recordar también esas personalidades fuertes y libres, ¿no? Y combatientes, hay que decirlo, combatientes, combatientes toda su vida, ¿no? Bueno, ustedes recordaban los chocos de personalidades de Cook, y Cook fue el que enfrentó a Perón por el tema de la continental en el Congreso, cuando era diputado, él no renueva justamente por esa situación en el Congreso, pero después cuando Perón se tiene que ir al único personaje, al único militante, al único compañero, que Perón lo nombra heredero, porque lo estaban persiguiendo con bombas y atentados por toda América Latina, es a John William Cook. Así que eso también demuestra la grandeza de ambos, ¿no? Es decir, la grandeza de pensar diferente y actuar conjuntamente. Efectivamente, las cartas entre ellos, entre Perón y John William Cook, eran vibrantes y no eran complacientes. Eso es importante destacar entre personalidades que se respetaban y que tenían su propia impronta. Nosotros recordábamos recién que gozaba Cook de la estima y de la confianza, nada menos que del Che Guevara, de Fidel Castro y del propio Perón, que lo nombró su apoderado. Así es, pero además hay que tener presente que nadie puede ser militante del Movimiento Nacional y Popular, militante. Cuando hablo de militante no hablo de los adherentes, mucha gente que nos quiere, que nos sigue, que apoya, que vota, que va a las movilizaciones, sino cuando hablo del militante como proyecto de vida, que no tenga pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no existen militantes. Esto hay que tenerlo presente. Todos los militantes tenemos que tener pensamiento crítico, tenemos que plantear ese pensamiento crítico, porque además en el Movimiento Nacional, cuando discutimos, somos todos iguales. Desde el primero al último compañero de base, somos todos iguales en la discusión y somos todos verticales cuando se toma la decisión. Compañero, y acaba de poner el dedo en la llave porque habló de la palabra de vamos a votar o militamos, y queremos preguntarle, usted como un hombre de la política de tantos años, pero además asesor en la provincia de Buenos Aires, en temas de salud, del gobernador Kikilov, bueno, queremos preguntarle cómo observó, para nosotros sorprendente, el resultado electoral, y cómo salimos de ese resultado, cómo lo revertimos. Bueno, bueno, mire, la verdad es que hubimos muchos no sorprendidos, nosotros, nosotros incluso en las reuniones nuestras hicimos de alguna manera un prole, que se hace siempre los viernes antes de las elecciones, justamente, perdón lo autoreferencial, pero yo y otro compañero fuimos los dos que decíamos que perdíamos las elecciones, porque había un dato muy claro de la realidad, era un dato que golpea muy fuertemente a la familia argentina, además, observando el panorama a nivel internacional, no hubo ningún gobierno, ningún oficialismo prácticamente ganador de la pandemia, porque los pueblos expresan sus miedos, pero también sus angustias, expresan también aquello que produce mucho dolor, y que le pedíamos al gobierno a fin de año que no podía dejar de prestar las IFE, es decir, cuando cayeron las IFE y los ATP, realmente entramos en una preocupación, se discutió en todos los gabinetes, esto me consta, y la verdad es que eso nos llevó a una situación muy dramática en dos niveles. Por un lado, pudimos dar alguna respuesta alimentaria a los sectores más humildes y protegidos de la comunidad y de nuestras compatriotas, pero por otro lado, también es cierto que sectores nuestros, la llamada clase media aspiracional, que tiene un salario, un salario de 40, 50 mil pesos, el mes cada vez se le hizo más largo, y la noche cuando llegaban de trabajar 13, 14 horas, veían los chicos tomando mate cocido. Obviamente, esto más alguna dificultad de falta de movilización militante por algún cierre de listas no del todo prolijo, como lo demuestra lo de Danús, donde tres listas abriendo las listas se le pudo ganar justamente a uno de los pesos pesados de Juntos como Vendetti, o sea que hay que analizarlo con mucha profundidad, yo creo que vamos a dar vuelta a la elección, creo que podemos llegar a ganarla, empatarla o ganarla, y para nosotros sería un gran impulso para poder ir a la reconstrucción del trabajo y la seguridad social en los próximos dos años como camino hacia lo que nos debemos. Nunca más el neoliberalismo, pero hay que descolonizar cultural, política y económicamente al Estado y al país. Compañeros, creo que Pablo, Nápoli, Pablo, un compañero que está ayudándonos hoy en la co-conducción, quería hacerle una pregunta. Con mucho gusto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, gracias. Yo, como referente que sos de la salud, quería consultarte sobre algo de lo que sé ha hablado mucho general, pero no en esto en particular. El vacunatorio VIP, pero el de la RITA, el que ningún medio hegemónico menciona. Digo, vos desde los medios, ¿cómo ves esto? Porque la RITA ha hecho un vacunatorio VIP para los aportantes de su campaña, principalmente la empresa de seguridad privada Murata, donde chicos, incluso el hijo del personaje jerárquico de 18 años, fueron vacunados. Y esto en los medios hegemónicos no se lo mencionan nunca. Viste cuando yo mencioné vacunatorio VIP, enseguida uno piensa del pobre jinés. Y no de esto, que sí es un delito. En realidad, la RITA lleva cometido varios delitos, que vos nombrás es el menor. Y te voy a explicar por qué. Porque el delito mayor, de Rodríguez Larreta, junto con Schiaretti, de haber judicializado el DNU que sacó Alberto Fernández para salvar vidas, para evitar la presencialidad en las escuelas, refrendado por cuatro jueces criminales de la Corte Suprema de Justicia, que ahora se autoeligieron, denegaron validez científica a ese DNU, y cuatro jueces supremos que no van a trabajar por miedo al virus, mandaron al espacio público 16 millones de personas, que nosotros clamamos en soledad, todos, virólogos, bacteriólogos, inmunólogos, los de terapia intensiva, los pediatras, lloramos, le dijimos, no hagan una cuestión así, porque vamos a tener lágrimas de sangre, como efectivamente tuvimos, que veníamos el primero de marzo con 56 mil muertos en un año pandémico, y en tres meses tuvimos 46 mil muertos más. O sea, primera mención, porque yo te decía que lo que nombraba en lo menor, es criminal lo que hicieron. Los cuatro jueces supremos que deberían haber renunciado en vez de auto-elegirse, y la RETA, junto con Esquieta y otros negacionistas, que son responsables de miles y miles de muertes de argentinos, que no deberían haber muerto, porque estábamos tratando de ganar tiempo para avanzar en nuestra campaña vacunatoria a nivel nacional, como se demostró con la postergación de las PASO, donde pudimos vacunar 12 millones de argentinos más en ese poco tiempo, y además pudimos dar ya hoy prácticamente un muro de contención al virus circulatorio. Pero después hizo otra cosa que es peor que la que vos nombras, que fue privatizar las vacunas que le entregamos desde Nación cuando se las entregó a las prepagas, negocios que hicieron las prepagas, también importantes a su campaña, porque con las vacunas en su poder, todas las prepagas comenzaron a conseguir más adherentes a esos prepagos que realmente son cajas de seguro, entes financieros, bimbas financieras. Y por último, con respecto a lo BIP, obviamente, yo tampoco creo que haya que es un invento esto del BIP, porque lo que hizo nuestro compañero Ginés, Gonzalo García, que le costó el cargo, fue simplemente algo que tampoco debe hacerse en la política que es amiguismo. Vacunó a algunos amigos, además a algunos que correspondían por la edad, pero obviamente ese amiguismo a veces hace que uno pierda la ubicación y esto desgraciadamente le costó el puesto a uno de los mejores ministros de Chalú que ha tenido la Argentina en su historia, comparándome hoy a cualquiera de los grandes ministros que podemos nombrar de Carrillo, Alvarado, Ferrara, Testa, que no fue ministro, Goyán, o otros personajes de esas características, más allá de pequeñas historias que podamos tener. Realmente fue muy lamentable que haya tenido que salir del gobierno chinés, pero indudablemente por lo que vimos después, si lo dejábamos una semana, lo destrozaban porque todavía hoy le siguen haciendo escache al pobre al pobre chinés y obviamente tenemos que salir todos a defender los dos medios. Nunca van a nombrar eso porque los medios hegemónicos fueron el ariete que atacó todas las políticas sanitarias en la Argentina desde el momento mismo de la pandemia. Ahora te consulto ¿vos percibís que en el mundo los medios de comunicación han trabajado contra el sistema de salud como se hizo acá? ¿En algún otro lugar del mundo vos viste eso? Mirá, en el mundo las consignas filonazis, libertarias, anarquistas, extremistas, siempre marginales, nunca fueron como en la Argentina encaradas por el principal partido de la oposición. en la Argentina el principal partido de la oposición que tiene aspiraciones de poder fue la expresión de esos grupos que en otros lugares del mundo son absolutamente anarquistas, marginales y filonazis. Hoy la Argentina sufre que esa mayor oposición como en el resto de América Latina es encarnada de esa manera. Los medios dejaron de ser medio de comunicación en la Argentina como en otros lugares del mundo porque son comprados por los fondos de inversión buitre los mismos que compran las patentes como el fondo BlackRock que compra Pfizer laboratorios farmacéuticos que compran además las patentes en algún caso como el Sofa Juviel pagan 11.200 millones de dólares para quedarse con una patente monopolizada en el mundo. Esta lucha realmente ha tergiversado la salud a nivel internacional le ha permitido a ese fondo como BlackRock ser socio de MNN de Paul Schiffer y Donald Bansfeld y que además maneja 1.700 empresas la mayoría de las cuales son empresas farmacéuticas de industria militar y de servicios y un porcentaje muy alto de ex medios de comunicación que los usan obviamente para atacar las políticas que ellos denominan populistas marxistas socialistas terroristas o narcotraficantes. Compañero te quiero hacer una pregunta Graciela Sassano que forma parte del equipo. Hola ¿qué tal Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo le va Graciela? A el tema de la provincia ¿cómo piensan desde la provincia llegar a todos esos compañeros que se sintieron defraudados que no creyeron en los otros y que ahora nosotros les vamos a dar una respuesta que sea duradera y no simplemente electoral que vuelvan a estar unidos a lo nuestro a nuestro pensamiento ¿de qué manera vamos a poder lograr eso? Eso se hace con militancia nosotros tenemos la obligación de tener un plan de contingencia de acá a dos meses tenemos que tener la obligación de tener una planificación estratégica a dos años y tenemos la obligación de hacer un plan por lo menos quinquenal que nos permita llegar a los próximos cinco años con un proceso de descolonización pero para eso no tenemos que caer en dos o tres cuestiones que esto se ha discutido mucho que es el tema de lo que algunos venimos planteando de no caer en la agenda de un amigo no hay que discutir más la agenda de un amigo que digan lo que quieran decían los griegos que cuando se instala un mito ese mito no se puede debatir con respuestas racionales y es lo que estuvimos haciendo durante dos años intentamos explicarle a las capas de Clarín y más ni menos la nación en los amigos que son los amigos de la patria del pueblo al servicio de intereses que obviamente intentan conservar el estado de privilegio y fijándonos que ni siquiera se pueden mover dos jueces a sus juriles naturales y los compañeros no encuentran herramientas para plantear la política desde otro lugar y yo creo que hay que plantearla desde otro lugar hay que plantearla de la recuperación de los sueños de las utopías de volver a plantear cómo vamos encaminando un proceso de liberación nacional en la Argentina de la patria más grande y esto me parece que es uno de los desafíos intelectuales políticos ideológicos y filosóficos más fuertes que tenemos en los próximos dos años la formación de cuadros que es a lo que yo me dedico exclusivamente me parece que es la única herramienta que va a ser siendo capaz de darle vida a un peronismo filosófico que sigue dando respuestas a la demanda a la hora actual que le falta militancia comprendiendo aquello que Perón nos enseñó que la política es la política internacional hoy quien no entiende que está pasando a nivel internacional no puede siquiera plantearse lo que está pasando no solamente en la Argentina sino en la patria grande es muy complejo el programa el mundo está virando hacia el oriente esto que es una buena noticia para el mundo es una mala noticia para América Latina que pretende Estados Unidos preservar a sangre y fuego su patio trasero compañero quedamos siempre enormemente agradecidos por estos conceptos que nos brinda con esa generosidad que tiene siempre con tanta claridad y para que nos podamos replicar hacia nuestra audiencia que es audiencia de compañeros nosotros modestamente intentamos brindar herramientas a nuestro público que nos escucha herramientas para poder comprender esta realidad tan compleja y donde los multimedia los grandes medios incluso medios amigos no se dedican a una mirada con un poco más de profundidad que no sea la coyuntura por eso le agradecemos enormemente estamos siguiendo mucho las publicaciones lo último que publicaste compañero fue la crisis civilizatoria humanitaria nos interesa mucho y vamos a volverse a convocar para que nos sigas bueno dando estas elementos que tan necesarios son reflexiones para que compartamos Marcela saber lo que yo los quiero a ustedes a todos ustedes los jóvenes me dan vida yo ya soy un dinosaurio de varias campas geológicas ustedes saben que cuentan conmigo no solamente por las radios sino cuando tengamos a hacer una reunión ustedes saben que yo les pido siempre que hagan un temario cuando se reúnen empezando por la política internacional después la política nacional después los problemas locales después la distribución de tareas y después la responsabilidad de cada uno esas son las reuniones que van formando cuadros día a día y hay que volver a retomar eso en la organización de la comunidad organizada le agradecemos por esta entrevista y seguiremos nuevamente en contacto muy bien muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Jorge gracias Jorge compañeros gracias Jorge